La Odex Bueno gente, estamos aca en el taller de Fingered 3 con Fred, el dueño de la Odex y vamos a hacer un Game of Skate que nadie dijo en los comentarios que es un Game of Skate en un... kayak. Así que nada, para la próxima tienen buenas ideas creativas y originales, así se van a dar un Fingered 3 ¡Empezamos! La otra ropa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta la otra! ¡Era un Fing! ¡Vamos! 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 y 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